En las últimas horas se ha generado una controversia a través de las redes sociales en Barranca Bermeja por cuenta de esta publicación que realizó la Alcaldía Distrital con el fin de conmemorar el Día de la Mujer y resaltar su lucha por seguir con sus sueños y derechos pese a las adversidades. En la publicación se tuvo como referencia a Charit Nicole Marín, una mujer transgénero que trabaja con el sector de la belleza en la ciudad. Sobre esto, las opiniones en el distrito no se hicieron esperar, ya que algunos muestran su inconformidad frente a lo que se propone como el respeto a la igualdad de género. Jorge Armando Cadena Pineda Con el respeto que se merecen los señores de la comunidad LGTBI, pero este día se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que señores de la Alcaldía, que ustedes hagan una publicación para las mujeres con la foto de una persona de la comunidad LGBTI es una falta de respeto para nuestras mujeres. Yolima Pérez Fuentes No entiendo por qué mezclan las cosas, cada una tiene su misma importancia, pero el 8 de marzo tiene otra connotación, hace referencia a la lucha de las mujeres en el espacio público. Adriana Margarita Lobo Castañeda ¿Qué falta de respeto hacia nosotras las mujeres, señor alcalde? Dígame, en fin, cuál es la fecha de la mujer. Sin embargo, hay quienes celebran la decisión de la Administración Distrital al resaltar la diversidad, lucha e inclusión de la población LGBTIQ+, en el puerto petrolero. Rosabel Rincón Hernández Excelente Administración Distrital Por el mensaje poderoso que se le está dando a la gente de Barranca Bermeja, definitivamente el reconocer a la bella Nicole, mujer empresaria que por muchos años ha generado empleo en nuestra ciudad, es de gran exaltación. Iris Jazmín Hernández Gómez Celebro esta publicación incluyente que rompe con el paradigma que ser mujer o sentirse mujer tiene que ver con el solo sexo asignado al nacer. Nos falta mucho por conocer sobre el tema, pero también por respetar los derechos de esta minoría. Excelente, total apoyo a la imagen. Recordar que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora y no simplemente el Día de la Mujer por haber nacido así. Qué buena campaña de la administración incluir y ampliar el concepto de mujer. Las opiniones aún se encuentran divididas. La publicación cuenta hasta el momento con 1.643 comentarios en los que la comunidad ha puesto su punto de vista.